Hola a todos chicos, bienvenidos sean al nuevo video de paquete, paquete, estamos aquí con Lena en el día de hoy Hola mi gente, que Lena se siente mal, yo me siento mal, las dos unidas no hacemos una porque estamos las dos en candela y Roger que está ahí atrás de cámara, amor, haz algo ahí para que te reconozca, ahí, señala ahí entonces Roger nos está grabando, pero queremos reaccionar un poquito, más o menos los tres a esta cajita que me llevo en el día de hoy, yo me siento mal, sigo con el catarro, de hecho estoy hasta con esto porque tengo frío, pero no quería dejar pasar el día de hoy sin abrir esto y hacía rato lo estaba esperando esto es una cajita, Nico no te duermas, despiértalo, mira como dije, se le cierra uno y tiene el otro abierto despiértate Nico esta es una cajita que me llega desde Estados Unidos de parte de mi suscriptora Leslie y su esposo Enrique a los cuales les agradezco un montón y les mando un súper beso, muchísimas gracias la estábamos esperando hacía rato y no llegaba, no llegaba, no llegaba, pero bueno, al fin ya está aquí son cositas, creo que en su mayoría para Nico a Nico, últimamente le están mandando muchísimas cosas y a ustedes se los agradezco un montón porque de verdad que le han cogido tremendo cariño y se los agradezco muchísimo, así que ya estoy más muela, que ustedes saben que yo doy mucha muela como me dice Roger, que mola tu daño, así mismo, vamos a abrir, oye que salto de aquí blanquito, blanquito él no sabe dónde se te miró vamos a abrir ya la cajita, Nico se está quedando dormido ay Dios mío vamos despiértalo vamos a espabilarlo, ve ahora cuando tú no se quede dormida no, que se quede dormido, después no deja dormir a uno por la noche después no deja dormir a uno por la noche Nico está, que no me deja dormir por la noche, toda la madrugada despierto ese macho no duerme, no deja dormir a uno de madrugada despierto que está pasando el cere, hay que dejar dormir vamos mira, yo creo que nuevamente te toca a ti abrir la casa suave con mis dedos ay, abridor profesional si, si y oficial es que yo nunca puedo abrir eso tú la tiba es aquí que yo me siento hasta mal y esa, esos tapes se ponen duros las presintas esas para abrir eso hay que comer y mañana niña comer y mira esos músculos míos, esos músculos si, no, 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 uff que músculos amor, en el video pasado estaban halagando tu participación si? si viste, viste ya cumplí con el helado dices que, ah, si coño ay, agarre un poquitito para que se va lo que no lo grabé si me lo comí ayer todo era un potecito yo tenía que ver su hijo ayer era un potecito es verdad, cumplió, cumplió fíjate dulce fíjate dulce ahora fíjate dulce fíjate dulce ay, mio, ña ahora sí, entonces una vez abierta la cajita vamos a comenzar a ver qué hay aquí ay, mira ahn mira, Lena No, no veas, no veas. No veas, no veas. No veas, no veas. Será posible? Ay Dios mio. Nos encanta Galeta y a mi. No son galletas, son galletas. No, son galletas. Es que José Enrique, no. Ay Dios, José Enrique nos va a matar. Le hemos dado un chucho con las cajas esas, delado, que nos va a matar. Galleticas estas de las de mantequilla que tanto nos gusta. ¿Qué pasó Nico? No empieces a morder. Arranca el pie. Miren, bájalo Lena. Cajita. Cajita. Bájalo porque si no, no te va a dejar. Estas galletas nos encantan porque son súper ricas. Son las de mantequilla esas. Que Lena levantaron una cajita y la tenía guardada en el cuarto. Hasta que pedirle permiso para poder coger una galleta. Claro, claro. Mira, estas son mías. Ah, estas galletas como me gustan. Mira, hay que ponerme un cojín aquí. Mira, ¿qué te pasa? Voy a ponerle un poquito. ¿Por qué? ¿Porque estas bajitas? Claro. Está abajo. Y yo no sabía que estas lo vendían a ver. Lo venden a ver esto. No, ¿de qué país es este? No sé. Bueno, no sé. Ah, en Colombia. Esto en Colombia. Estas galletas festivas a mí me fascinan porque son súper, súper, súper ricas. Son mientes guay. Y a la cara. Muy bien. Ah, mira, de estas te doy. Ah, porque estas son de vernilla. Yo no quiero vernilla. De estas te doy. No, yo quiero las chocolates. No. Estas también son súper ricas. Estas, las brinquis, estas son ricas cantidad también. Y a ver, ¿qué más me quedan aquí? Yo no veo, yo no veo. Ah, mira, galletas marías de chocolate. Que sí sabía que existían. Que sí sabía que existen, pero no las había tenido nunca en la mano ni las he probado. Y estas son de chocolate. Así que, marías de chocolate. Ah, mira, nunca las había probado. Tengo que probarlas a ver qué tal porque nunca las había probado. Paso. Yo paso, yo paso. Y tú vas diciendo. Estas son doradas tropicales. Estas son como medio dulcitas, saladitas así supongo. No sé. No las he probado nunca tampoco. Y aquellas son citas. Con tantas galletas que tú has probado, no has probado estas chicas. Estas no. Estas dos no las he probado nunca. Ay, Dios mío. No, ella se piensa que yo he probado todas las confituras del mundo mundial. Cantadoras. Cantadoras de arena. Sí, sí, sí. Sí. Porque ella me dice, no estas, estas son ricas. Y aquí. Las que sí no he probado, no las soy yo. Ah, estas son las cosas. Las cosas sí son súper ricas. A mí se me olvida y te voy a volver a probar. Estas sí las he probado. Las cosas son espectaculares. Se me va olvidando los sabores. Entonces. A ver. Vamos a comenzar, espérate. Ay, Dios mío. Cabe que tú echas la caja para allá. Ay, mira. Estas no las he probado nunca también, pero me han dicho que son riquísimas. Yo tampoco. Me han dicho que son riquísimas. Yo las vi en una de mis pibes que hay aquí y estaba escuchando que son bien buenas, pero no las he probado nunca tampoco. Que es como con la galletica en el medio y chocolate en chocolate. Tenía que haber visto el precio. ¿En la mis pibes? No sé cómo está. En la mis pibes. Mira, yo creo la. No, no. Si las latas esas. De mantequilla. Ay. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Ay, que dije mantequilla más. Tal vez siempre estoy. Milagro que no me rectificaste. Estaban como en dos mil. Dos mil y pico, tres mil. ¿Las latas esas de mantequilla? Sí. Pues aquí todo está. Yo miré ese hoy en día. Por los cielos. Entonces ahora sí vamos a comenzar. A ver. Miren. ¿Qué es? Esto es un comedorito para niños, por favor. Qué bonito. Ay, qué lindo. Quitamos el pozuelo de la huevita. Quitamos el pozuelo. De la huevita. De la huevita. De la huevita. De la huevita. Quitamos el pozuelo plástico ya que yo le tengo. A ver. Yo le tengo puesto el comedero. Ustedes saben. Pero para las bolas. Pero para la comida húmeda le tengo puesto un pozuelito plástico. Entonces ya aquí. Pues no. Y aparte es altico. Que no llega al piso. Que las hormigas puede que no suban. O lo puedo poner en algo con agua abajo. Y queda como que más altico. Para que las hormigas no lleguen. Vamos a ver qué es. Inventamos. ¿Viste que estoy? Y se puede quitar eso, no? Sí. Sí, lo que está. Bueno. Ah, sí. Mira. Niko, despiértate. Niko está durmiendo. Se va ahí. Se durmió. Me están llamando mierda. ¿Quién me llama? Por favor. Lindo. Niko, despiértate que después para la noche no me dejas dormir. Bueno. Seguimos. A ver, mira Niki para que te despiertes. Ay, Dios. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, por favor! Esto es un juguetico para Niki. ¿Dónde está la cuchilla, amor? Amor, como que te veo callado ahí, no hablas, no hablas. ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! Te gustan esas plumitas, ¿eh? Te encantan esas plumitas. Adiós, pajas. Adiós, pajarito. Adiós, pajarito. Dentro de poco. No hemos visto lo mejor de este pajarito. Espérate, Niki, que te voy a cortar. Es mío. A ver. Es esto. ¿Y esto, mamá? Ay, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Woooh! Mira. Mira, papi. No, ahora quiere el cartón. Mira, papi. Mira. Escucha. ¿Y suena cuando uno se mueve? Sí. ¿Sí? No. Ahora abajo hay pájaros de dientes, amor. No. La papita, pechugona. Te gusta, Niki. El regalito que te mandaron tus otros padrinos, Niki. Como Niki tiene padrinos. Escucha, suena. A ver. Ay, Dios mío. Mira para allá. Qué bonito ese juguete nuevo mío. No, y como tiene así... Plumita. Pluma. Le encanta. Qué bonito ese juguete nuevo mío. Entonces, mira esto, por favor. Ay, Dios mío. Me muero. El collarito, te dije. Ah, el collar. Ay, muchísimas gracias, Niki. Ay, con la chapita que dice Niko. Sí, por favor. Ay, Dios mío. Hasta yo creo que una chapa que diga, Niki. Miren, a ver. Espera. Es, graba el amor, es la chapita que dice Niko, su nombre. Mira, Niko. Y por atrás tiene el número de Rogel y el número mío. Oh, muchachos. Hasta carne y mentira tiene. Sí, sí. Eso es bueno. Normalmente, en caso de que se pierda y eso, que nos puedan llamar. Aunque, aunque, vamos a hacer todo, absolutamente todo, para que no se pierda. Nunca va a suceder. Y, además, sí. Qué chula. Y, además, aquí en Cuba, como que, no se estila mucho eso de que te llamen, pero bueno. Sí, pero hay gente que sí. Hay gente que sí. Hay gente todavía que quedan, pues, que sí lo hacen. Y este es el collar. Mira esto qué lindo, papi. Mira qué chulo. Eso no le sirve ahora. Sí, sí le debe servir ya. Porque el collar es elástico. En la tienda donde ellos fueron a comprar esto, la que trabaja allí les estaba explicando que para los gatos debe ser así elástico. Porque como ellos juegan tanto y se enganchan y eso, se pueden enganchar con este collar y al no ser elástico se pueden ahorcar. Que, como es elástico, entonces se estira y ellos pueden sacar la cabeza. No. No, él le encantó eso. Mira, ya tiene para que se quede entretenido. Ay, qué lindo mi juguete nuevo. Y pueda dormir por la noche. Tú que no querías que no durmiera. Ahora después, cuando ya terminemos todo, vamos a abrir esto para ver si se lo podemos poner. Para que lo vean también con él puesto. Vamos a ver. Ah, miren. Este es el vasito que me estaba diciendo ella. Este vasito con las medidas, o sea, una taza, una taza y un cuarto, así. Para la comedita de él. Ah, ya. Esto. Pensé que era para ser dulce. Para la comedita. ¿Qué haces dulce, chica? No sé, como cada vez que odio medidas. Hablas harto. Cada vez que escucho medidas pienso yo en comida. Me interesa, ¿tale? No. Creo que ella como que me estaba, o sea, me estaba bajando la temperatura porque tengo calor. Este guante, me lo mandaron también ellos para Nico que es para peinarlo. O sea, tú te pones el guante, lo vas acariciando y así lo vas peinando a la vez. Que también está súper bueno. Porque ahora, es el pajarito. Porque ahora, él no suelta muchos pelos ni nada todavía. Pero ya cuando sea más grande, sí. Entonces es bueno siempre peinarlos. Lena. Lena. No es para que te peines tú. No es para que te peines tú, Lena. Ay, mira esto, Babi. Pero está rico. Estas son las chuches. Ah, mira. Estas son chuches. Las chuches de Nico. Ay, Dios mío. Dulce. O sea, no es, o sea, es comida, pero no es comida. Es para darle uno como premio. O como un día está así, tú sabes, jugando algo con uno y tú le das uno. Porque son chuches. Me deja ahí y cuando es hueco en las plazas, él no va a coger caramelitos. Y por el momento tampoco. Es cuando se porte bien. ¿Por qué? Este, no sé qué dice ahí para mí. A ver, ¿dónde? Ah, sí. Salmón y qué? Dulce. Dulce. ¿Y qué dice ahí? ¿Y para dónde voy ahora? No sé qué es eso. ¿Eso? O tambuelta. No sé qué dice ahí. Sí, creo que es tambuelta. Y este es salmón y eso también. Mmm. Las chuches. ¿Le gustarán? Que no le gustan, eh. Todo lo que sea de comida. Nico. Se perdió. Si lo estoy buscando. Porque dejó un pajarito ahí. Debe estar comiendo. Ah, mira. Esto. Como pesa. Espérate. Ay, Dios mío. Esta es otra chuche, ¿ves? Ah, mira. Ay, estos son los palitos. Ay, los palitos. ¿Qué palitos? Los palitos que son chuches. Mira. Los palitos que son chuches. Ay, la cara de Elena. Es que me gusta mucho todo esto. Esos son unos palitos de algo que son chuches. Entonces, no se lo das completo. Le picas un pedacito y se lo das. Ah. ¿Me entiendes? Es como una crema lo que tienen adentro. Ay, deja que pruebe todo eso. Es chuches. Es chuches. Son chuches. Miren. Esta comida. Esta comida. Esta comida. Esta comida. Esta. Esta comida. Ellos la estuvieron comprando no en un mercado ni nada, sino en una clínica veterinaria. Uh. O sea, es una comida certificada para gatitos, para que el gato no le pase nada, etcétera, etcétera, etcétera. La estuvieron comprando. ¿Me estuvieron comprando primera? Sí. Una de estas. Esta creo que fue. Y después entonces compraron esta también. ¿Ven? Eh. La misma marca que es Hills. Sí, pero hay una etiqueta verde y otra etiqueta roja. Roja. Sí. Hay que ver después. ¿Cuántas diferentes? Sí. Hay que ver después. Esto es de pollo. Y esto también. Hay que ver después. Esta pesa 3.5 libras y esta 7 libras. Aquí tengo comida para ir para el rato. Y estas croquetas sí se las puedo dar porque eh. ¿Un croqueta? Se le dicen sí. Ah. Las croquetitas para el gato. Sí se las puedo dar. ¿Una croqueta? No. ¿Por qué? Porque me han dicho que esta marca es buenísima y que es súper, pero súper, pero súper saludable para ellos. De todas formas, si ustedes la conocen, me lo dejan dicho por los comentarios, para yo saber. Ay, Dios mío. Y que me queda aquí. Ah, bueno, lo que me queda aquí es esto. ¡Café! Para darle a Sonia. Para darle a Sonia que si no tiene café se estresa. Muy importante. No le puede faltar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver si le podemos poner a Nico el collarito. Míralo ahí, llegó ya. ¿Cómo le gusta el juguetico ese? ¿Cómo le gusta el juguetico ese? No, porque uno se dio en la cabeza. Sí, él se pasa la vida así. Niki, prueba una chuche. A ver. No, yo no huelo nada por gusto. A ver. Yo sí, yo sí, yo sí. ¿Huele algo? Ay, tía, carne. Yo no huelo absolutamente nada. ¿Huele tú? ¿Huele a carne? Yo no huelo absolutamente nada. No, no, no. ¿Huele a carne? Mira, a ver. ¿La chuche? Sí, huele yo fuerte. Niki, coge una chuche. Toma, Nico. Toma. Niki. Toma. Deja el pajarito, toma. Toma. ¿Quieres una chuche? Es que estás ahí. Nico. Ahora él no quiere ninguna chuche. Él quiere el pájaro. Niki. Ay, por favor. Mira, coge una chuche, mira. Mira. Mira, una chuche. Qué rico. Y acostadito, pero qué cómodo. Ay, qué rico. Niño. Niño. ¿Qué? ¿Ya se la comió? Dale otra. Espérate que estoy buscando el collar. Está rico, papi. Sí, mira. Mira, ahora vienes a buscar más. Y la comida esa también debe gustarte, debe. A ver, toma. Toma, mira. Toma una chuche. Mira, se cayó la chuche. ¿Dónde estás? Aquí. Pégala ahí. Nico, Nico, tú eres ciego. Pégala ahí. Agua, qué rico. Señor, pero te la comes rapidísimo, Nico. Claro, mijo. Porque está rico, uno se la come así. Deja ver este. Que me dijo Leslie que mirara cuál es el que se vence primero. Ahora no sé dónde está la fecha. No sé dónde está la fecha. ¿Dónde? Aquí. Este se vence el 4 del 25. Aquí está con la comida. Y este es los dientes. Está buscando, está buscando. Nico, espérate. Este se vence el 10 de este mes. O sea, lo vamos a abrir primero. Nico, vamos a ver si te gusta esto para ver. Bueno, cuando lo pueda abrir. Ya, ya, pero si esto es así, lo que pasa es que no puede. Es una tecnología, mía. Es una tecnología. Es una tecnología. Es una tecnología. ¿Eso mismo? Bueno. Ay, Dios mío. ¿Dónde se abre esto? Bueno. Abre una esquina. ¿Por qué esquina? Por esta que le quitaste. ¿Por esta? Sí. Ah, mira. Nico, ven acá. Por lo menos sabemos dónde está. Donde está el pájaro está bien. Vicky. Nico. Ay. Ven acá, papi. Mira. Mira esta comidita. Mira. Mira. ¿Te gusta? Ay, qué rica esa comidita, Dios mío. Que sí le gusta mucho. Yo comía lo mismo, pero no importa. Ahí está. Yo sigo metiendo para adentro. Toma. Tomate eso. Le gusta Lesslie. A él le gusta todo Lesslie, te lo dije. Ay, espérate, que hice un gesto ahí ahora y me quedé pieza. Estoy vieja, caballero. Y el pajarito a ese le ha encantado. Eh, ¿dónde puse el collar, amor? Eh, Lena, el collar. Aquí, aquí, aquí. Ah, yo aquí buscando. Vamos a abrirlo, eh. A ver, el cacabel. Sí, hay personas que me han dicho que no se lo deje. Hay personas que me han dicho que no importa. Pero no lo sé. Porque yo he escuchado a personas que dicen que como que los aturde un poco. No sé. De todas formas, déjenmelo dice usted por los comentarios, a ver. Ah! Ay, jiji. Eh, espérate, deja ahí como que se abre eso. Ahí. Jajaja, quiera poner el collar. Mira, 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 mira. No lo suelta, mira, mira. No lo suelta, no lo suelta. Venga, no lo suelta, no lo suelta. Él no lo suelta. Venga acá hijo de dios. Mira, mira, mira. No, juguete. Espérese, espérese un momento. bueno ahí se lo pusimos el collarito que se lo quiere quitar porque no está o es el cascabel el cascabel también le suena mucho quizás se lo quite para que no se lo quiera quitar porque se quiere quitarle eso porque como le suena y la medallita también pero tiene que adaptarse porque no está acostumbrado bueno nada ahora sí hasta aquí el pedido del día de hoy muchísimas gracias a Lesslie y a Enrique por todas estas cositas me gustaron muchísimo y aquel estar con su pájaro hasta mí, no era para mí y me gustaron las cositas muchísimas gracias de verdad que sí un millón de gracias por estas cositas para Nico gracias a ustedes también por supuesto por ver el video no olviden dejarme su like que es súper importante suscribirse dejarme su comentario y compartir el video un besote enorme los quiero muchísimo y hasta pronto ya me estaban recordando ya que le dije a la gente que tocaron la campanita la campanita de Elena sí, la gente oye Elena no ha dicho más que toquen la campanita ay Dios mío